Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de reparto y complementarias que participó activamente en la televisión mexicana, fue hermana de la también actriz Keta Carrasco. Su capacidad actoral le valió para estar en varias ocasiones nominada a los premios TV y novelas, sin embargo solo se ganó uno. Por razones que en este espacio platicaremos fue rechazada definitivamente de la industria cinematográfica. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Su nombre completo es Ada Carrasco Navarrete, mejor conocida como Ada Carrasco. Nace un 14 de septiembre de 1912 en la Ciudad de México. Su madre fue una famosa soprano de nombre Ada Navarrete, la cual de alguna forma inspira a ella y a su hermana para incursionar en el complejo mundo de la farándula. Estudió en la Academia de C. Kizano. Posteriormente estaría participando en algunas funciones de teatro haciendo pequeños papeles. Lamentablemente, a esta gran actriz le tocó vivir la muerte del cine mexicano en su época de oro, por lo que rechazó algunos papeles, pues consideraba que iban a afectar su carrera. Aunado a ello, la industria cinematográfica comenzó a pagarles poco a la gran mayoría de los actores, precisamente por la crisis que estaban padeciendo. Situación que aprovechó la naciente televisión para comenzar a reclutar talento, pues llegó a pagar más que el propio cine. Estas circunstancias, conjuntadas con otras, llevaron a esta gran actriz a ser separada de la pantalla grande para dedicarse completamente al mundo de las telenovelas, donde se convertiría en una luminaria. Se tiene registro que su primer telenovela en la que participó fue El precio del cielo, 1959. Posteriormente, tendría en su haber más de 30, entre las que destacan María Isabel, 1966, Los caudillos, 1968, El honorable señor Valdés, 1973, entre otras. Cabe mencionar, que no fue una actriz protagónica, sin embargo, llegó a tener papeles importantes. Se afirma que en algún momento recibió una propuesta para trabajar en algunas series estadounidenses, pero esta se negó rotundamente ya que no quiso aprender el idioma inglés. Incluso, alguna casa productora le ofreció que trabajara con ellos, pues iban a doblarle la voz. Sin embargo, el proyecto fracasó, dado que se veía bastante artificial su actuación. Ada Carrasco siempre se caracterizó por ser una persona poco diplomática, situación que en algún momento le causó severos problemas dentro del ambiente artístico. De hecho, fue de las actrices que se involucró activamente en el sindicalismo. Pero esta situación le generaría un severo problema en su carrera, pues propuso, entre otras cosas, que se le pagaran mejor a los actores. En alguna ocasión tuvo un serio altercado con el que sería el secretario general de la ANDA, Jaime Fernández, pues junto con varios actores le pidieron que renunciara. Precisamente esta situación, combinada con la mala paga de la industria cinematográfica, la llevarían a estar fuera de la pantalla grande. Algunos afirman que cuando sale del cargo Jaime Fernández, Ada, conjuntamente con otras personas, lo querían meter a la cárcel. Esto por algunos fraudes. Sin embargo, no se pudo lograr. Por irónico que parezca, esta gran actriz pierde la vida una semana antes de que terminara la filmación de la telenovela Marimar. Esto sucedió un 5 de abril de 1994 a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima.